El sábado pasado se dio uno de los eventos más multitudinarios de los últimos tiempos con lo que fue el cumpleaños 60 de El Empresario José Luis López, mejor conocido como El Turronero. Allí se produjo el reencuentro entre José Ortega Cano y Ana María Aldón. Está claro que ambos sabían que esto podría pasar desde el momento en el que aceptaron la invitación al evento. Claro está que ninguno iba a poder manejar cómo reaccionaría y al que parece que no le sentó para nada bien. Esta cuestión fue a José Ortega Cano. Según han revelado en la revista Lecturas, José Ortega Cano mostró un rostro serio desde el momento en el que vio a Ana María Aldón en la fiesta hasta él, domingo siguiente, y no es para menos teniendo en cuenta la situación de cada uno. La última vez que se habían visto José Ortega Cano y Ana María Aldón fue en la comunión de José María, su hijo en común, pero ahora el escenario es diferente ya que es la primera vez que se ven cara a cara desde que la colaboradora reveló que tienen nueva pareja, la versión de Ana María. Ana María Aldón ha hablado de su reencuentro con José Ortega Cano y admitió que todo estuvo correcto, y luego aseguró que se lo pasó de maravillas. Disfruté como una enana en la fiesta. Parece que llevo tres días de cumpleaños. Cerró.